Muy buenos días, bendito Dios nos regala este amanecer saludos para cada uno. Deseo que hayan disfrutado y hayan descansado y ya con el corazón agradecido les invito a presentarnos en oración. Bondadoso Padre, Dios de misericordia, es delante de ti, humillada y arrepentida, imploro tu perdón. Y te ruego Señor, recibas de nuestros corazones la honra, la gloria y la alabanza, porque nos permites un nuevo día, nueva energía, hemos descansado y ya aquí dispuestos para adorar y glorificar tu nombre. bendice a tu siervo que trabaja cada día para mantener la iglesia en fe y en esperanza a todos los que colaboran con él sean bendecidos los pastores los que tienen un cargo oficial es señor tu mano de amor esté con cada uno dale salud a ellos a sus familias y a todo tu pueblo a través del mundo donde haya un adorador esté tu presencia divina y te presento a cada familia que en esta mañana comparte tu palabra bendita y la escucha que tu gracia y tu amor llene cada corazón tú que eres bueno y para siempre es tu misericordia conoces dios mío cuál es la necesidad de cada familia si es salud si es una mejor economía si necesita consuelo y paz tu presencia divina se llegue a cada uno y puedan tener una experiencia especial de tu amor de tu gracia arreglando situaciones problemas en el matrimonio o en la familia con los hijos dios mío en los trabajos donde quiera tu presencia a ninguno le falten las carreteras allí en el campo en la fábrica en el negocio esté tu cuidado y protección no desampares a ninguno al desvalido al huérfano a la viuda al que no tiene quien le dé la mano señor tú seas su sustento su guía y aquellos que están en países de opresión sean bendecidos de manera especial suplidos y guardados por ti las congregaciones de este día están en tu presencia que sean bendecidas en sus necesidades y proyectos delante de ti los ponemos y permítenos que al leer tu palabra nuestra alma sea edificada la podamos entender y sobre todo seamos fortalecidos para ponerla en práctica te lo pido humildemente en el nombre de cristo jesús amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén bendito nuestro dios presentamos esta alabanza señor yo le quiero servir porque sé que él me puede ayudar pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar he peleado la batalla señor le diré mi carrera al terminar y también he guardado la fe solo espero me vengas a llevar con aquellos que no tienen fe en el mundo tendré que luchar pues yo siendo nacida de dios de su amor no me quiero apartar todo lo que tendré que subir esto no se podrá comparar con la gloria con la gloria que cristo al venir a su pueblo le tenga que dar he peleado la batalla señor le diré mi carrera al terminar y también he guardado la fe solo espero me vengas a llevar la corona de justicia ya está preparada al que luche hasta el fin el señor el señor el señor justo pues nos dará en el día en el día que tendrá que venir le diré mi carrera al terminar y también he guardado la fe solo espero me vengas a llevar la corona de justicia ya está preparada al terminar y también he guardado la fe solo espero me vengas a llevar la corona de justicia ya está preparada al terminar y también he guardado la fe solo espero me vengas a llevar después de haberla disfrutado les invitamos a disfrutar del escrito para este día 11 de enero compartimos el escrito tomado del libro de la mesa de fe página 12 bajo el título peleando como un grande buscando siempre hacer nuestra vida más agradable ante dios debemos preguntarnos será correcta esta decisión que estoy tomando es posible que las tentaciones de este mundo traten de volvernos esclavos del pecado y desviarnos del camino verdadero pero también sabemos que el camino correcto es angosto y difícil y nadie dijo que sería fácil seguir las huellas de jesucristo el legislador moisés el rey david los profetas elías y eliseo entre otros hicieron grandes proezas enalteciendo el nombre de jehová y hoy nos sirven como ejemplo para nuestras vidas estos grandes siervos de dios pudieron perseverar en el bien aún en medio de las más grandes dificultades porque comprendieron en quién habían creído y que tener al dios viviente en sus vidas no les haría las cosas más fáciles sino que les permitiría hacer lo imposible posible somos siervos del dios de los milagros el dios que abrió el mal rojo el que yo y sustentó al pueblo de israel en el desierto hasta la tierra prometida el mismo dios que cada vez que su pueblo se une y se humilla en un solo clamor ante él responde con poder honra a ese gran dios dando pasos que te acerquen cada día más a cristo escrito por nuestro hermano jose anduesa la base bíblica del día de hoy la encontramos en segunda de timoteo segunda de timoteo 4 del versículo 5 al 8 dice así su santa palabra pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio yo ya estoy próximo a ser sacrificado el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está reservada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida el señor nos bendiga a través de su santa palabra leída interesante lo que nos ha sido compartido qué bueno es que cada cristiano aprendamos a realizar la obra que podamos pelear la batalla de la fe con toda entrega con un corazón lleno de esperanza y de seguridad que en cristo jesús todo es posible muy importante la enseñanza el consejo que el apóstol le da a este joven joven que aunque era joven debería pelear como un grande defender la fe sin menguar porque para él el tiempo se acababa ya el apóstol se estaba despidiendo porque sabía que estaba cerca su partida pero le decía a él pero tú sé sobrio en otras palabras no te distraigas como aquellos que están borrachos o que no saben lo que hacen tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz la obra de evangelista cumple tu ministerio tenía un llamado a cumplir y el apóstol lo animaba a que perseverara no importara su joven vida que se comportara como una persona seria de experiencia porque ya había tenido la más grande de las experiencias es que jesucristo llegó a su vida y le decía porque yo ya estoy próximo a ser sacrificado el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla de la fe he acabado la carrera interesante si hablaba de esta manera es porque no se había distraído porque había estado luchando por la fe que un día abrazó sin apartarse a diestra ni a siniestra por eso se atrevía a decir he acabado la carrera he guardado la fe no perdió la fe en ningún momento aunque tuvo tantas luchas y tantos quisieron confundirlo pero no se lo permitió por lo demás me está reservada la corona de justicia la cual me dará el señor pues justo en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida interesante la manera en que el apóstol se expresa él podía decir con seguridad que había peleado que había guardado esa fe esa confianza al ser llamado por dios recibió la invitación a luchar por la fe aconsejando al joven que él hiciera lo mismo que guardara esa convicción y todo lo que le había sido enseñado la sana doctrina que no permitiera que por nada se corrompiera que esa doctrina fiel la guardara como la había recibido sin quitar ni poner si vemos primera de timoteo el capítulo 1 el versículo 13 dice reten la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor que es en cristo jesús guarda el buen depósito por el espíritu santo que mora en nosotros gloria al señor que aunque era joven no permitiera que esa fe se corrompiera que no torciera la doctrina que así como la había aprendido pura íntegra la siguiera viviendo porque ya él se iba se iba a quedar digamos sin la compañía de aquel hombre que era como su padre que lo había encaminado en la fe pero no quería este hombre amándolo tanto dejarlo sin el consejo necesario para continuar la carrera es importante como Pablo decía he peleado la batalla la buena batalla no es que él haya peleado perfecta la batalla o que él mismo se calificara como que había hecho una gran obra la batalla buena claro que sí todos los que predicamos y defendemos el evangelio esto vale la pena porque es la más grande de las batallas porque es una batalla porque hay luchas en nosotros en nuestro corazón en nuestro pensamiento en nuestra voluntad y deseo que nos quieren llevar a deshonrar a Dios a vivir como si no le conociéramos pero qué lindo es cuando podemos decir no a todo lo que ofende a Dios y mantenernos firme porque sabemos que hemos conocido un camino mejor por eso Pablo decía la buena batalla él había peleado estuvo dispuesto a sufrir todo lo que tuvo que pasar porque sabía que lo que había aprendido lo que Dios le había enseñado era precioso y hermoso y entonces con satisfacción por día decir he acabado la carrera gloria al Señor qué bendición esa carrera la había corrido no se había detenido a mirar a curiosear él estaba siguiendo hasta alcanzar la meta por esa razón podía decir he guardado la fe su llamamiento no lo había desperdiciado como un verdadero cristiano pudo caminar y correr esa batalla no se entretuvo en nada qué interesante entonces es que cada uno de nosotros aprendamos a correr esa carrera que nos ha sido propuesta por Jesucristo y la hemos alcanzado o la hemos recibido ahora nos falta alcanzar la meta y todo se puede lograr con la ayuda del Señor dejemos a un lado la carne sus deseos las excusas es que soy joven me tengo que divertir es que no sé mucho muchas cosas nos pueden atraer para no correr esa carrera cristiana pero al igual que Timoteo podemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús y no dejarnos entretener por eso le decía guarda el buen depósito que te ha sido confiado y Timoteo todo oído poniendo su corazón en la enseñanza Dios nos ayude para que así nosotros también cuidemos de la sana doctrina que en nosotros sea un desorden que no la distorsionemos que no la queramos vivir a nuestra manera a nuestro favor no debemos torcer lo que hemos aprendido vamos a usarlo conforme el Señor nos los ha dado para que en aquel día cuando Él venga a pedirnos cuenta podamos presentarnos como verdaderos seguidores que no tiene de qué avergonzarse Dios nos ayude y pues les invitamos a leer su bendita palabra que nos da la alegría y la dicha de poder conocer cada día más y más de su divina voluntad para este día nos toca leer Génesis 33 hasta el 35 que el amor de Dios la gracia y la paz de Cristo nuestro Salvador la compañía y la comunión del Espíritu Santo que es nuestro eterno consolador sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre amén su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día con Jesucristo hasta mañana si esa es su divina voluntad